La verdad es muy elemental, es de lampa del periodismo, o sea, eso debería dar vergüenza, es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer, soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad. Pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar… Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006. Pero ¿usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula? Porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores con el presidente Lula, tenían hasta relación, hasta lo invitaban, banqueros y demás a dar pláticas y era como un modelo a seguir en aquel tiempo. Y el presidente Chávez estaba satanizado, entonces me decían para ver si podían tener seguridad sobre lo que yo iba a representar, lo que yo iba a representar, de ganar la presidencia, que bueno, la gané, nada más que hubo fraude. Como me dijo un campesino en ese tiempo, ganaste, pero no saliste, pero para darles tranquilidad lo que esperaban era que yo dijera Lula. Y nunca lo dije, siempre dije, soy Andrés Manuel López Obrador. Es lo mismo esas comparaciones. Cuando murió el comandante Fidel Castro, dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. ¡Gracias! ¡Gracias!